hola bonitas y bienvenidas un día más a este canal el día de hoy te comparto ideas de outfit utilizando combinaciones con el color azul marino un tono que es favorito de muchas personas especialmente de aquellas a las que les gusta vestirse de manera formal este color es muy elegido por muchas personas para vestir en ocasiones especiales incluso para uniformes de trabajo este color es muy ideal en este vídeo vas a observar diferentes ideas de outfit muy ideales para vestir con este color fáciles de combinar y de poder recrear outfit con este tono que es bastante sofisticado y elegante a continuación te voy a citar algunos colores que queda perfecto la combinación con el azul marino uno de ellos es el gris esta combinación te va a brindar un toque clásico y atemporal con un estilo sobrio y de sofisticación elevando tu estilo a otro nivel combina estos colores con diferentes intensidades para crear un efecto mucho más creativo el azul marino y el negro una combinación perfecta fácil este te brindará elegancia en su totalidad esta combinación será perfecta para destacar formalidad y sobriedad es perfecto no te vas a equivocar al momento de utilizar estos dos colores en un outfit también con el clásico color blanco este es un estilo versátil clásico que nunca falla combina estos dos colores en ambas partes iguales para un look minimalista y más fresco esto va a resaltar bastante el color azul marino también el azul marino y el color beige es otra mezcla ideal acogedora y que va a destacar bastante te verás muy moderna utilizando este tipo de outfit que te brinda casualidad pero sobre todo toques de elegancia y sofisticación el azul marino y el naranja si también combina con colores mucho más fuertes azul marino y el budeos azul marino y el celeste para una combinación mucho más fresca también el azul marino y el rosa para un toque mucho más romántico también puedes combinarlo con tonos lila quedará perfecta esta combinación y muy bonita con tonos lila quedará perfecta esta combinación con tonos